¡Bailamos jazz! 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 Con tus mejores piedras Está muy apagado Se empieza a mover mal Se empieza a mover su olor Mi alma llama y la cumbia El que me ha beso no voy Ay, miña casita Ay, miña casita Tú tienes un buen hermoso Que parenca Si yo no voy Ay, miña casita Ay, miña casita Tú tienes un buen hermoso Que parenca Tú tienes un buen hermoso Tú tienes un buen hermoso O sea, dígame, agrádeme las manos ¿Qué hago? ¿Cuánto de tiempo? ... ... ... ... ... Tú tienes un buen hermoso 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 No sé qué parecer, seré mi vida. Y ahí se va a estar muy bien. Y ahí hay que estar en la calle. Y ahí hay que estar en la calle. Y ahí hay todo esto. Lo que hacemos es que se nos gusta. Como ya la caloría es que no es que es. Ahí para hacer esta noche, si quieres. Que me gusta a todos. Muchas felicidades. Que me gusta mucho. Y ya tenemos una noche. ¡Gracias! 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 ¡Angel! ¡Uh! ¡Alfredo! ¡Tenemos 10 dólares! ¡Ahorita te los doy! ¡Te llevo 10 dólares! ¡Ahorita te los doy! ¡El mejor! ¡Se me olvidó la otra vez! ¡Acá dijo que viene el bumper! ¡Sí! Porque si no se enojan ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Ángel! ¿Qué tienes? El dinero es para Ángel No, pero Andiño también no creo que le debo ¡Ah, sí! Pero el dinero es para... ¿Qué es lo que ya está? Es pequeña ¡Ah, sí, te pregunto! Cuando pase, dígale ¡no, pero ibécil! ¿Qué es lo que se enojan? ¡No, pero no need a perder! ¡Ahí viene! ¡Ay, sí, te pregunto! ahí donde los dejé 505 leantes y te mandó dinero 100 dólares que le manden un besito ándele wey, mándale un beso ándele así nomás ándele bueno ahí está se agarró el rancho se agarró el rancho otra vez solo tú si no subiaron me agarró un poquito me la envío y me dice ay amor si que la voy a ganar vamos a ver la ponen ahí ya cargó la pila al bailador exótico señores una vuelta matona qué pasó ¿de dónde es? ¿de dónde es? es como de casa mi hijo y mi familia ok es que no quería bailar me salgaste a bailar cabrón con mi hijo y mi familia con mi hijo y mi familia